También tenemos esta atracción del Cesar Palace, donde puedes caminar y disfrutar estas fuentes hermosas que se encuentran aquí en este hotel en Las Vegas, Nevada. Miren uno en Puerto, que está para tomarse unas bonitas fotografías con la familia, así, de bello. Y para que las disfrutes también. Este es el street de aquí de Las Vegas, Nevada, donde tú puedes encontrar varias atracciones para tomarte unas bonitas fotografías. Sí, ven, hay camino más para allá para que tú puedas disfrutar más de las fuentes. Así de bello todo esto. Aquí en Las Vegas, Nevada, vas a encontrar estas atracciones que tenemos tan hermosas en el street de Las Vegas, Nevada. En las calles principales de Las Vegas, Nevada, todo esto está hermoso. Vean, hay más fuentes para allá para poder disfrutar y puedas tomarte unas bonitas fotografías. Vamos a ver aquí de este lado, de este lado. De este lado así.